Vamos a los boliches, vamos por ejemplo a Ski Ranch. ¿Qué me podés decir de Ski Ranch? La época de Liz Fácilavalle, del marido. Sí. Que esquiló. Liz Fácilavalle, Carlos Mene, mamita querida. Perdón. Perdón. La época de Cris Miró, que iba mucho. Cuando arranca Florencia la ve, iban todos ahí. Mamita querida. Los 90 marcaron una nueva era en la noche de Buenos Aires. En tiempos de ostentación, dinero y parecer, además de ser, las madrugadas porteñas empezaron a conocer la explosiva combinación de poder, farándula y un nuevo integrante del mundillo nocturno, las drogas. Fueron los años dorados de la city porteña. Boliches como New York City, Kikes, El Cielo, Mau Mau o Tramps fueron la vidriera perfecta para poderosos de la política y el mundo empresarial. Un refugio ineludible de deportistas de élite, modelos y famosos. Yo le mandaba el coche a María Antonia Otero Monsegur, que fue la pareja Roviralta. Perdón. María Antonia Otero Monsegur, que iba al Banco Francés, que conoció a un señor de 90 años en Alemania. Ella murió, María Antonia. Yo le mandaba el coche a la Quinta de Olivo porque era amiga de Menem. ¿Sabés las cosas que yo vi? Escuela de Skir Ranch. Mamita querida. Para cerrar un negocio en Skir Ranch, tenía que haber varios perfumes, varios puma de bengala. ¿Puma de bengala? Sí, puma. Es un término chichito, puma de bengala. Vos tenés varias, ¿no? Vos tenés varias, hoy sale fuerte, varias. Pero bueno, se cerraba el negocio. ¿Qué es un puma de bengala? Yo quise decir a la televisión, me preguntaron, ¿hay gato en la televisión, Jacobo? No, no hay gato. Hay León de la Metrogol, de Perro Bulldog, de la Cárea Mesopotámica, gato michifú. No toman la leche mamadera, la toman en balde. Mamita querida. Mamita querida, Luis, si yo hablara. La noche de los 90 era la cita perfecta para la fiesta. Si alguien quería estar en primera plana de una revista de la época, no podía faltar al VIP de los reductos del momento. El jet set estaba en su momento de apogeo, a un flash de una tapa y la selecta popularidad de pertenecer. El cielo. El cielo, qué boliche, Poli Armentano. Mamita querida. El cielo. Qué quilombo tuvo real ahí. El cielo. Le rompió en la cara. Sí, le rompió en la cara, sí, sí. El cielo fue... Se llevó 30. ¿Eh? 30 gringas se llevó. Sí, yo no lo sabía. Lo que sí sé, que ahí comienza la época del éxtasis. Y que Poli se quiso quedar con todo el éxtasis y la costalera. Jacobo conoció muy de cerca los secretos del poder y la farándula de esa época. Y también conoció a Poli Armentano, el llamado Rey de la Noche. El hombre que manejaba la movida como nadie. Y terminó su vida con un certero disparo a quemarropa en su cabeza. ¿Qué es lo que ves cuando llegas acá? Bueno, lo veo a él, acá en la puerta, de vuelta. A ver, señalámelo un poquito. Yo cuando lo vi estaba así, con una sangre. Entonces yo vengo y lo veo ahí, más usted. Usted está arriba y es que los diarios está acá arriba. Dejá los diarios está acá arriba, salís. Y él sigue igual en la misma posición. Y yo fui allá al puesto. Estaba, es decir, perdía sangre. Sí, bastante. Estaba muy... Estaba lleno de sangre. Poli era el dueño de los boliches Trumps y el Cielo. Verdaderos templos de la nocturnidad de los 90. Amigo de los poderosos y confidente de los famosos. Era soltero, sin hijos, exjugador de rugby. Y tenía 37 años, el día de su muerte. Le quería echar la culpa de la muerte de Poli a Coppola. Cuando Coppola le prestó 400 mil dólares para que pongan al restaurante Amapola a la vuelta de Trump. Qué locura. Qué hijos de p***. Coppola quería cobrar la plata. Coppola era amigo de él. Pero Poli era mal tipo. Lo de Poli Armentano fue un asesinato. Si bien Jacobo Vinograv lo vincula al creciente comienzo de la venta de éxtasis en los locales de moda en Buenos Aires, la muerte del Rey de la Noche encerró otras hipótesis. Deudas, rivalidades nocturnas, disputas por personajes de la farándula y un poderoso y tapado lío amoroso. ¿Por qué lo matan? Lo matan porque se quiso quedar con toda la droga de la costanera. El éxtasis. Lo estaban esperando, Luis. Lo estaban esperando y me metieron una 22. La versión que yo tengo, que se quiso quedar con todo lo de la costanera, la época de Cairo, la época de todos los boliches que vos sabés. Todos los que estaban ahí. Bueno, ¿quién se quiso quedar con eso? Y aparte era mal llevado. Debía mucha plata y no la quería pagar y se ponían guapos. Encima te quería boxear porque tenía tres culatas. Porque mano a mano no se se la bancaba tanto. Las crónicas de la época cuentan que la noche del 20 de abril de 1994, Poli había cenado con Guillermo Cópola y Ramón Hernández, secretario privado de Carlos Menem, en un lujoso resto de Recoleta. Algunos testigos dicen que hubo ademanes bruscos y tonos fuertes que se terminaron cuando el relacionista público dejó el lugar. Dicen que Cópola se habría vuelto a comunicar con él y que el llamado fue para invitarlo al gran regreso de Maradona, habitué de sus discotecas, a la selección argentina. El partido iba a ser en Salta en el contexto de una gira antes del Mundial. Pasadas las 4 de la madrugada, Poli Armentano llegó a la puerta de su casa en la calle de María al 4700. Una mano se habría apoyado casi afectuosamente en su hombro, mientras la otra apoyaba una pistola calibre .32 en su cabeza y disparaba quemarropa. Lo mató a un sicario y lo estaban esperando. ¿Un sicario o una sicaria? Ah, eso no lo sé. Sé que lo estaban esperando, vivía cerca ahí de... Porque lo matan de cerca y con una 22 corta. Sí, lo estaban esperando, Luis, atrás de un árbol. Cuando él venía caminando, ¡pum! Yo tengo entendido que se le acercan, le ponen una mano en el hombro y le gatillan de unos centímetros de la cabeza. Sí, le dijeron, ¡eh! Y le tiraron. Estuvo en agonía varios días, la bala recorrió y murió. Bueno, esa es la muerte de Poli Armentano, la época del cielo, la época que arranca el éxtasis y lo traen de Marbella, de España, la época que ahí arranca la droga fuerte en la Argentina. Terrible. La peor época. El cuerpo quedó tendido en la vereda como si fuera el de un borracho trasnochador. Recién, cuando lo vio el encargado del edificio, más de una hora después del incidente, se dieron cuenta que se trataba del Rey de la Noche.